Un problema que se está dando bastante en los triatlones, yo hace muchos años que lo critico y que no me gusta para nada, desde que empecé a correr en categoría absoluta ya, desde cadete que empezamos a correr con los mayores, pues incluso en algún triatlón lo llegué a decir y es el tema de los acoples, sí que es verdad que existen acoples para larga distancia, donde puedes ir super estirado, tranquilamente, no vas a rueda de nap y no tienes a nadie detrás, puedes ir como quieras en bicicleta sin preocuparte por nada. El problema está con los acoples cortos, estos que quedan por detrás de las manetas para poder ir en pruebas con táctil acoplado, que pasa que la gente los usa no cuando tiras, sino cuando va a rueda, a lo mejor va en un grupo y van bastante fuerte y la gente va acoplada. Hay que pensar un poco, hay un frenazo, hay un bache, hay cualquier hipercance, tienes que saber reaccionar, no tienes la misma estabilidad en la bicicleta, no tienes el mismo control, no puedes frenar y eso en parte es bastante egoísta, porque llevas gente detrás que está entrenando, que tiene familia y se puede hacer mucho daño. Hay que pensar un poco en los demás, ya que no estamos en una World Series ni nada de esto. Y cuando va a ser grupo, las manos y las manetas, muy importante, o sea, en bicicleta lo primero que te enseñan, cuando tienes que ir a rueda, las manos, las manetas, por si hay que frenar, si hay que girar, hay que hacer cualquier movimiento, es mucho mayor el control que tienes desde las manetas antes que los acoples. Están bien, pero vamos, hay que saber usarlos, ¿no? Yo particularmente los prohibiría, el ciclismo no existe y se va muy deprisa, te coges de abajo, te agachas bien y puedes ir realmente muy deprisa. Hasta aquí este tricorcejo, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y cuando vayáis a rueda, ya sabéis, de las manetas, por si hay que frenar. Hasta luego.